Hola amigos, soy Claudia López y les mando un beso y un abrazo para todos los televidentes de MundoUrbano.tv Seguimos con más aquí en Los Biblios Latinos 2011, ahora me encuentro a mi lado con Claudia ella es actriz, viene algo por ahí más adelante, ella me va a hablar un poquito más, ¿cómo te encuentras aquí en Los Biblios Latinos? Bien, súper contenta y estoy también static, contentísima porque acabo de grabar un proyecto con VH1 que tienen que verlo, va a salir al aire en julio 10, entonces stay tuned, tienen que perder el televisor, ponerlo en VH1 y para que me vean Eso es exclusivo para MundoUrbano.tv Exclusivo para MundoUrbano.tv, ah y también, bueno estoy bien contenta porque yo soy la la modelo que representa la revista Hombre y yo soy la tercera única latina que logró estar en la portada de Smooth Magazine. Excelente, háblame un poquito más, ¿cuándo tú iniciaste tu carrera y todo lo demás? Bueno, yo empecé mi carrera con un canal local en Miami y también estuve en unos canales de... ¿una edición? Y bueno pues he estado con bastantes proyectos, con bastantes películas, estaba haciendo un piloto con George Hamilton allá en Key West y entonces sí, sí, bastante, siempre me ha encantado, entonces Dios quiera que siga adelante, ¿no? Bueno, te seguimos deseando suerte y seguimos aquí en MundoUrbano.tv en Los Biblios Latinos. Gracias. Gracias. Gracias.